Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Hoy os queremos explicar cómo cambiar la batería de un iPhone 7. Si tienes hace más de un año y medio un teléfono, más o menos unas 400 cargas, es normal que la batería se haya estropeado, ya no dure lo mismo que al principio, entonces tienes que sustituirla. En las tiendas de Europa 3G, tanto de Barcelona como de Madrid, la cambiamos en menos de 30 minutos. Los precios los tienes en www.europa3g.com ¿Qué tenemos que saber si realmente notamos que no va muy bien? En este caso, Apple ha facilitado un menú dentro de ajustes, batería y nos sale salud de la batería. Si vemos la palabra reparar, es que hay que cambiar, sustituir la batería por una nueva. Nosotros en Europa 3G lo realizamos en menos de 30 minutos. Cambiamos la batería por una de máxima calidad y te damos 6 meses de garantía.